Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La universidad del metabolismo, le llaman UNIMETAP. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo y hoy quiero hablarles pues de profundizar el conocimiento en los temas del metabolismo. Quiero un momentito ir a la pizarra, explicarles cuáles son los sistemas que componen el cuerpo humano, que de una forma u otra afecta el metabolismo del cuerpo, para luego explicarles lo que viene por ahí que es la universidad del metabolismo, pero quiero que tengan el contexto completo de qué es lo que abarca su cuerpo, qué cosas usted tiene que saber para realmente poder controlar totalmente su salud y ser dueño de ella. Voy a la pizarra, fíjense. Hay un total de 11 sistemas, 11 sistemas en el cuerpo, son sistemas relacionados, el cuerpo humano. El cuerpo humano es una maravilla. Yo llevo más de 20 años estudiando estos cuerpos. Señores, mientras más lo estudio, más me fascino de la obra de la creación, son perfectos, son perfectos. Tienen 11 sistemas. El primer sistema es el sistema nervioso, ese está aquí, está por aquí atrás, por aquí atrás. Sistema nervioso central autonómico y ese le llamo el número 1 porque ese ya mismo va a ver, le pone control a todos los otros. Fuera del sistema nervioso, vamos a encontrar por aquí el sistema respiratorio, por ahí entra el oxígeno, la respiración que le permite tener vida a su cuerpo. Un poquitito más abajo usted va a ver que está el sistema digestivo y por supuesto ahí está el estómago y ese se extiende a través del intestino y demás. Ya al lado de su estómago está el páncreas que es uno de los órganos más importantes que produce hormonas y eso nos hace pensar que entonces hay un sistema que básicamente cubre todo el cuerpo que es el sistema hormonal. Hay distintas hormonas, la tiroides, la insulina que produce su páncreas, las hormonas como el cortisol que baja la inflamación y le engordan, que están en las adrenales, distintas hormonas que hace el cuerpo, las hormonas femeninas como el estrógeno, la masculina como la testosterona, así que está el sistema hormonal. Ahora, además del sistema hormonal que también cubre todo el cuerpo, está el sistema circulatorio, toda la sangre circula por todas las partes de su cuerpo. Imagínese si es eficiente el sistema que cada minuto pasan aproximadamente 5 litros de sangre por cada parte de su cuerpo, eso es un montón, o sea si usted mira un litro, pasan 5 de esos cada minuto. Así que el sistema circulatorio lleva los nutrientes, saca los tóxicos para afuera y demás. Ahora, fuera del sistema circulatorio, pues el próximo que podemos hablar es el sistema reproductivo, ahí está la sexualidad, ahí está la habilidad de la raza a reproducirse, la actividad sexual y demás ¿no?, pero el sistema reproductivo tiene cercano a él los riñones que están a la parte de atrás, que es el sistema urinario. Cuando uno tiene problemas con los riñones, oiga eso sí que puede ser un problema, que usted termine en diálisis y cosas así ¿no? Fuera del sistema de los riñones, estamos hablando de que también existe un sistema que es el sistema de la piel. Toda la piel es un sistema, de hecho se sabe que el órgano más grande que tiene su cuerpo no es el hígado, ese es el segundo más grande, el órgano más grande que tiene su cuerpo es la piel, la piel es todo un sistema, ¿me sigue?, es un sistema donde hay nervios que le ayudan a usted a interactuar con el medio ambiente y demás, que le protegen, que le avisan que hay frío, que hay calor, que suda para enfriarse, una maravilla ¿no? Así que está la piel que es otro sistema y además de eso está el esqueleto, el sistema esqueletal. Dentro de este cuerpo hay un esqueleto que tiene huesos y esos huesos sujetan la estructura, pero esos huesos están vivos, esos huesos crecen, esos huesos van muriendo y naciendo y se reconstruyen y demás ¿no? Y además de eso, todos esos huesos están unidos a la piel, a los órganos y demás por un sistema de musculatura, o sea el sistema de musculatura es otro sistema que está sobre impuesto sobre el sistema de los huesos y le da a usted la movilidad, la velocidad, el movimiento de su corazón, porque el corazón es un músculo y eso siempre está bombeando, porque si se deja bombear usted se muere ¿no? Y además de eso, todo el sistema completo tiene un sistema inmune, que es un sistema de defensa que lo defiende usted de los virus, de las bacterias, de los hongos, de los parásitos, o sea si usted lo mira son 11 sistemas, 11 sistemas, pero todos estos sistemas están todos interrelacionados y en comunicación, todos estos sistemas tienen un balance entre ellos, el número 1 que los controla todos es el sistema nervioso, por eso está visto que en los últimos años le ha dado mucha importancia al tema que si pasivo, que si excitado, porque cuando estoy mirando el sistema nervioso, estoy mirando aquel que le da órdenes a todos, así que básicamente mirando así la complejidad del cuerpo, todos los sistemas que tiene, cómo tienen que interactuar unos con los otros, podemos ver porque la medicina tradicional llegó hasta cierto punto, pero no pudo pasar de ahí. La expectativa de vida en el 1910 eran 47 años, hoy en día son 74, pues la medicina ha logrado mucho, ¿me sigues?, porque casi ha duplicado la extensión de vida, pero hay una situación que las enfermedades crónicas, enfermedades degenerativas como diabetes, como artritis, vienen en aumento, no están bajando, el cáncer está fuera de control, todas las enfermedades del corazón y eso vienen bajando, pero el cáncer viene subiendo. Así que las enfermedades crónicas como tal tienen que ver con la interacción entre todos estos sistemas, ¿no? Eso la medicina no lo puede manejar, porque la medicina está predicada en la idea de, ¿Nombra la enfermedad? ¡Dale la receta! Entonces, como eso lo único que está manejando es un síntoma o un síntoma por aquí, otro síntoma por acá, no está manejando los sistemas, como no maneja los sistemas, no resuelve. Así que con las enfermedades crónicas lo único que pueden hacer es tratar de aminorar los síntomas, pero no funciona. Entonces, básicamente mirando todo esto, llevo años tratando de impartirles a ustedes comunicación. Ahora me doy cuenta, me he dado cuenta, ya hace unos años que tengo el sueño y se los anuncio desde ahora, está por lanzarse próximamente la Universidad del Metabolismo, llevamos muchos meses, le llamamos nosotros UNIMETAB, ese es lo que llaman el acrónimo, la palabra que lo compone todo, ¿no? La Universidad del Metabolismo UNIMETAB es un proyecto de vida, donde quiero dejar mi legado y permitirle a aquellos de ustedes que quieren profundizar en toda esta interacción que hay entre todos estos sistemas para poderlo entender, porque señores, la única solución que yo he visto a todos los problemas de salud es el entendimiento. Si no hay conocimiento, no se pueden encontrar las causas y si no se encuentran las causas, usted puede estar toda la vida tratando de apagar el síntoma, pero no va a resolver el problema. Entonces básicamente la Universidad del Metabolismo está a punto de salir, ya las próximas semanas, el próximo mes así, van a ustedes tener anuncios de que nació la Universidad del Metabolismo UNIMETAB. Ahí aquellos de ustedes que quieran tener un conocimiento más profundo, pero más estructurado, donde puedan ustedes tener exámenes, diplomas, que puedan entender a profundidad todo esto para que lo puedan aplicar, inclusive profesionales de la salud que quieran, nutricionistas, nutriólogos, médicos, personas comunes que quieran tener conocimiento de verdad, que quieran entender realmente completamente una enfermedad, una condición y cómo mejorarla, pues van a tener esa información en la Universidad del Metabolismo. Es una plataforma que le permite a usted hacer los cursos en el celular, en la tableta, en la computadora, 24 horas, 24 horas, 7 días a la semana. Los vamos a hacer muy económicos, los vamos a hacer bien visuales, bien didácticos, de forma que usted no pueda jamás quedar con una duda después de tomar un curso de UNIMETAB, de la Universidad del Metabolismo. Así que por ahí viene el conocimiento. Les doy las gracias a ustedes por permitirme ayudarles, ustedes, ahora quiero llevarles un conocimiento todavía superior a aquellos de ustedes que les interesa realmente tener el control total de su salud, porque como decimos en MetabolismoTV, la verdad siempre triunfa.